Marta Porteron, psicóloga y doctora en neurociencias. Estás aquí invitada en el cuarto congreso de Educación Emocional de Navarra. Y la verdad que hemos aprendido mucho contigo porque el cerebro es un órgano complejo de entender, es el órgano del aprendizaje y a veces no sabemos que lo básico realmente es accesible al conocimiento de un docente, que no es tan complejo como creemos. ¿Qué nos puedes decir sobre este órgano del aprendizaje? Pues sí, en primer lugar, muchísimas gracias. Ha sido un placer participar en estas jornadas. Y la verdad que yo creo que sí, que es importante que los docentes y que la población en general conozcan un poquito cómo funciona su cerebro porque precisamente es el órgano que sustenta todo lo que somos. Nuestros pensamientos, nuestro comportamiento, nuestras emociones y sobre todo es el órgano que sustenta los procesos de aprendizaje. De hecho es la función principal del cerebro, aprender, adaptarse y cambiar su estructura para poder adaptarse a los cambios del entorno. Entonces, todos los que nos dedicamos en el ámbito docente debemos tener en cuenta que cualquier aprendizaje, cualquier diseño de una pedagogía pedagógica, de un diseño metodológico, está influenciando en los procesos de aprendizaje de esa persona porque precisamente está guiando la plasticidad del cerebro, es decir, que la base fisiológica del aprendizaje se encuentra en las modificaciones que las conexiones cerebrales hacen y todo esto tiene un mayor impacto cuando más pequeños somos. Entonces, a menor edad, nuestro cerebro tiene una propiedad plástica todavía mayor. Entonces, eso da relevancia que a veces las etapas más iniciales de la educación, de 0 a 6, por ejemplo, no tienen la importancia que se merecen y justamente de 0 a 6 y es una etapa maravillosa porque el cerebro es cuando es más plástico que lo va a ser en toda la vida y por lo tanto todas las influencias ambientales tienen un impacto mucho mayor que las influencias ambientales que vivimos en la edad adulta o durante el envejecimiento, aunque siguen teniéndola porque la plasticidad la tenemos durante toda la vida. ¿Cómo debería ser esa influencia ambiental para que favoreciese un desarrollo sano en ese cerebro? Bueno, esto es una pregunta interesantísima y compleja de responder porque hay tantos factores ambientales que pueden estar ejerciendo como una influencia protectora o de riesgo que al final es una interacción entre todos los factores ambientales, protectores y de riesgo que precisamente interaccionan con los factores protectores y de riesgo que tú ya tienes en tu base genética, en tu herencia genética. Entonces de esa interacción es donde podemos explicar la conducta de las personas pero sí que es verdad que hay algunas cosas importantes de saber como por ejemplo que el cerebro cuando nacemos es un órgano muy inmaduro. A diferencia del corazón o del estómago que al nacer ya ha madurado, ya está totalmente como va a ser durante la edad adulta, el cerebro no. El cerebro nace pues muy inmaduro y por lo tanto necesita bastante tiempo hasta que no finaliza la maduración del cerebro. Son esas etapas del neurodesarrollo. Entonces este cerebro que nace inmaduro tampoco no madura todo de golpe sino que va madurando como para hacernos una idea de dentro hacia afuera y de detrás hacia adelante. Entonces hay partes del cerebro que a los dos, tres, cuatro años ya han finalizado la maduración y ya están pues como van a estar el resto de nuestra vida más o menos y hay otras etapas que tardan, hay otras partes del cerebro que tardan mucho más. Entonces por ejemplo ¿cuáles son las primeras partes del cerebro que maduran y que antes terminan? Pues son las partes del cerebro que se encargan de procesar la información sensorial y motora. Entonces estas partes del cerebro maduran desde que nacemos hasta alrededor de los cinco o seis años. Entonces teniendo esto en cuenta que es importante que el ambiente estimule o ofrezca a un cerebro que justamente las partes que más están madurando y que finalizaran antes son las partes sensoriales y motoras. Pues es fácil pensar que será interesante que haya pues muchísima exploración sensorial, que los cinco sentidos estén pues muy presentes y que también haya muchas oportunidades de desarrollar el movimiento, toda la parte motriz y toda la parte de coordinación y equilibrio. Eso va a ser una gran prioridad durante los primeros años de vida. Evidentemente siempre teniendo en cuenta que eso deberá estar acompañado pues de un ambiente cálido, seguro y vínculos afectivos que den seguridad y que den estabilidad a esa maduración. Porque si esto falla y tenemos factores por ejemplo relacionados con el estrés crónico debido a una ausencia de vínculo o una ausencia de que un adulto esté dando respuestas a las necesidades del niño o la niña, pues a pesar de que haya estimulación sensorial y motora quizá hay un factor protector que es este, pero con otro factor de riesgo pues las cosas no acaban de funcionar bien. Entonces las siguientes etapas, las siguientes partes del cerebro que maduran y que tardan un poquito más son las cortezas cerebrales que tienen que ver con el lenguaje y con el pensamiento simbólico. Entonces esto no finaliza de madurar hasta alrededor de los 11-12 años. Entonces es interesante que desde que nacemos hasta los 8, 9, 10, 11, 12 años pues tengamos un buen input lingüístico, tengamos oportunidades de ejercer tareas que tengan que ver con el pensamiento simbólico, el juego simbólico será un gran amigo y tiene sentido introducir desde los 4, 5, 6 años hasta los 12 pues actividades que tengan que ver con la lectoescriptura, actividades que tengan que ver con el pensamiento racional, con el razonamiento, con la lógico-matemática será un buen momento porque el cerebro está precisamente madurando estas regiones y el input ambiental pues va a ir un poco en sintonía con las partes del cerebro que están madurando. Y luego las partes del cerebro que tardan mucho más en madurar y que ya empiezan al nacer pero que tardan más tiempo son las cortezas prefrontales que se encuentran en el lóbulo frontal y que es la parte como más frontal, más delantera de nuestro cerebro. Esta corteza prefrontal si bien empieza ya a madurar al nacer y por lo tanto serán funciones que ya es bueno que se estén estimulando desde que nacemos pero tenemos que tener en cuenta que son partes del cerebro que biológicamente tardan mucho más y que no finalizan hasta pasada la adolescencia. ¿Y eso supone qué edad aproximadamente? Mira, esto es una gran pregunta porque en función del estudio hay una cierta variabilidad y es que en biología y en neurociencias nunca podemos hablar de días o años concretos porque ¿qué pasa? Que este cerebro, aparte de haber un... vamos a leer un... vamos a leer un Tasquete ¿qué pasa? vamos a leer ¡Gracias! Gracias. 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 Gracias.